Un mes después de los atentados terroristas de la guerrilla del ELN en medio del paro armado en el sur del departamento del Cesar, el jefe de la seccional de tránsito y transporte de la policía en el Cesar, Mayor Sergio Saavedra, narró los hechos del cual resultó víctima al igual que los uniformados que estaban a su alrededor y las afectaciones físicas que padecieron el pasado 14 de febrero. Pues sufrimos una explosión, estaba dentro de un vehículo que se encontraba allí bloqueando la vía, la doble calzada, la ruta del sol, en el municipio de Pelaya y pues sufrimos esta explosión y en el momento pues ya nos encontramos bien. Los miembros de la fuerza pública a diario se despiden de sus familiares ya que no saben si en medio de su labor perderán su existencia, cuando buscan salvaguardar la integridad de las personas y como su lema lo indica, el deber está antes que la vida. No, no, creo que físicamente algunos traumas acústicos y de pronto algunas laceraciones menores, hay un policial que sí está más delicado, tiene algunas quemaduras en el rostro y en las manos, en el momento ya el único que está en recuperación es él, por eso ya estamos trabajando, pero psicológicamente pues creo yo que no hubo ninguna afectación puesto que estos son gajes como se dicen del oficio, nosotros siempre salimos a trabajar con, obviamente con conscientes de que en cualquier momento puede suceder cualquier cosa. El mayor Saavedra hace pocos días se reintegró en el cargo y continúa siendo lo pertinente para garantizar la seguridad vial de los cesarenses. A pesar que ese ataque quedará por siempre en su memoria, no le arrebataron las fuerzas para continuar ejerciendo su loable labor en la Policía Nacional. Cualquier policía en Colombia y en cualquier parte del mundo creo que está expuesto a un riesgo de esto, obviamente delincuencia hay en todo el mundo, en todo el país y pues nosotros que y todos los miembros de la fuerza pública que somos los encargados de proteger la ciudadanía, la comunidad, pues obviamente estamos expuestos a eso. Entonces, obviamente es nuestro trabajo ir a hacer todas estas actividades bajo ese riesgo. Prefiere uno, obviamente, que antes le sucedan a uno estas cosas que no da la población indefensa, la comunidad, pues para eso estamos y pues obviamente siempre, en cualquier parte del mundo vamos a estar en riesgo porque, vuelvo y repito, la delincuencia siempre está y para eso vamos nosotros para compartirla.